En tu grupo me sarté y en tu arrullo me dormí y dormido me quedé, solo pato y hecho un gil esta noche me encontraré la cartita de la Dios en la almohada donde ayer me juraste eterno amor parolito de papel, te alumbraste mi bulín con la luz amiga y fiel de amoroso berretín otro lado alumbraste hoy, te apagaste para mí y yo a curas aquí estoy, solo pato y hecho un gil solo quedé, yo no tenía más que a vos pato porque era mi mundo de ilusión vuelvo a encender el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me das vos sos linda, vos tenés, pinta fina y encrupís vos un mundo prometés y sin darte despedís vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encándilo pero al fin apenas sos parolito de papel y una noche en lo mejor ya moscadas de caer cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz parolito de papel solo quedé yo no tenía más que a vos pato porque era mi mundo de ilusión vuelvo a encender el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me das para aliviar esta amargura la paz